Mueve la red. Sobre todo que están ya afuera. Bien. Les decía de que nosotros cobrábamos por Payoneer. Entonces ustedes se crean una cuenta gratuita en Payoneer para Clickbank y para Amazon, ¿no? Para Amazon y para Clickbank se crean una cuenta gratuita en Payoneer y con eso funciona a la perfección. Bueno, entonces vamos a ir viendo cuáles son las fuentes de ingreso que he estado explicando y se las voy a ir anotando aquí. Entonces en la unidad 1 hemos contado un poco mi experiencia. En la unidad 2 vamos a colocar fuentes de ingreso. Ya. La primera fuente de ingreso que les había comentado es Amazon. La segunda fuente de ingreso que también les compartí es Clickbank. Ambas plataformas ustedes pueden cobrar con la tarjeta Payoneer. Con esta tarjeta y no neces... Ambas plataformas no te piden ninguna... No te piden una cuota de alta. Bueno, sí, Clickbank. Para vender productos de afiliados no te piden ninguna cuota para inscribirte. Pero para que tú puedas subir tu propio producto, Clickbank te cobra una cuota de ingreso de 50 dólares. Una sola vez. Para la primera vez que subas tu producto. Cobra una sola vez. Pero si tú vas a vender como marketing de afiliados no te cobra nada. No te cobra ninguna. En Payoneer. O sea, en Amazon no te cobra nada. Más bien tú recibes por las ventas de tu libro. En esta tercera fuente de ingresos que les comentaba es Gunrod. Gunrod es una plataforma que tú puedes vender tus canciones, tus libros, tu música, tus películas, tu software. Y no te cobra tampoco nada. Bueno, te cobra... Cuando ya recién vendes te cobra el 10... El 5% más el 3... En total te cobra 8.5% más 30 centavos. Y esto tú vas a pagar cada viernes. Cada viernes sagrado te llega tu dinerito a tu cuenta. Sagrado. Eso es una maravilla. Luego tenemos... Ya. Entonces aquí tú tienes un informe. El problema es que para sacar el dinero esto es con Paypal. Vamos a ver otras plataformas. Fíjense. Aquí tenemos la plataforma de Udemy. Ya. En esta plataforma Udemy. Voy a entrar a Udemy.com. Tú también puedes... Udemy. Udemy. Tú también puedes vender tus conocimientos. Y fíjense. Hay un montón de cursos aquí. No sé si alguna vez ustedes han tomado algún curso aquí. Y miren. Hay... Este es de seguridad. Bueno. Aquí te van tomando cursos de acuerdo a tus intereses, ¿no? Por ejemplo, Flutter, Java, Excel, Desarrollo Web, JavaScript. Pero tú puedes... Hay otros temas. Muchísimos temas. Fíjense. Tú puedes hablar de Desarrollo Personal, Desarrollo Web, Aplicaciones Móviles, Lengua de Programaciones, Informática y Software, Productividad en la Oficina. Si son buenos para enseñar Microsoft, también pueden acceder. Si ustedes son buenos en el tema de Desarrollo Personal, también pueden vender sus cursos de Desarrollo Personal. Como por ejemplo aquí, Liderazgo. Become a Leader. O sea, conviértete en líder. Luego, Comunicación para Líderes, PNL, Competencias, etcétera. O sea, aquí conviértete en instructor, dice. Tú te vas aquí a la... Tiene una plataforma para instructores y tú subes tu propio curso, ¿no? Aquí tú vas subiendo tus cursos y colocas nuevo curso. Y entonces aquí vas subiendo tus videos, ¿ya? Subes tus contenidos y ¿qué es lo bueno de la plataforma de Udemy? Si tú llevas a ese alumno para que se inscriba a tu curso, no te cobra nada. Es gratis. O sea, cero. O sea, tú te ganas todo. Pero si ellos con su gran cartera de clientes que tienen, con su amplia experiencia en el mercado, con sus estrategias de publicidad, si ellos venden un curso tuyo, tú te ganas el 30%. Tú te ganas el 70% y ellos se ganan el 30%. ¿Ya? 70 y 30. Pero si tú vendes por tu cuenta y el cliente compró directamente a ti, no te cobra esa comisión. Te paga directamente a Payoneer y creo que es una vez al mes que te paga, ¿no? No la he usado. Yo solamente la he usado como para probar la plataforma y después enseñarles cómo pagan, etc. ¿No? Entonces, como pueden observar, aquí son algunas de las ventas que he tenido y estas... Y esto te paga directamente a esta cuenta, a Payoneer. ¿Ya? Esa es otra de las plataformas. Otra plataforma que yo utilizo se llama Hotmart. ¿Ya? Como pueden observar, en Hotmart, tú te creas una cuenta aquí, en Hotmart, y tú puedes crear tu curso, subirlo tu curso a la plataforma, o puedes hacer que... vender otros cursos de otras terceras personas. Vamos a ir un rato a la opción mercado y van a poder observar que hay muchísimos productos de diferentes temáticas, ¿no? Entonces aquí están, quiero mi boda, deseo magnético, adiós gastrite, adiós salva tu matrimonio, dinero y abundancia, primeros ingresos en Hotmart. Estos son los más recientes. Tú puedes poner aquí los que son más vendidos y como pueden observar, aquí hay tesis online, sistema diabetes, marketing exponencial, afiliato. Hay muchísimos productos que tú puedes vender, pero no solo eso. Tú puedes vender tus propios cursos, tus propios productos y Hotmart te da toda, toda la infraestructura tecnológica para que tú solamente subas el curso, te da también el procesador de pagos para que tú recibas tus pagos y te permite también el manejo de membresías de clientes. Ellos te lo hacen, te hacen todo ese trabajo. Vamos a ver si por aquí tengo mis productos para que vean ustedes cómo... Para que vean ustedes cómo pueden... Tener ustedes directamente aquí ya una plataforma, un curso online directo para cobrar. Vamos a ver si... Voy a poder acceder, quiero acceder a mi plataforma para mostrarles cómo directamente pueden, tienen ustedes... Aquí están, aquí están todos los cursos que yo tengo, aquí están en la plataforma. Miren cómo la... el mismo Hotmart ya te da la plataforma para que tú tengas ahí directamente alojado tus cursos. Tú te preocupas solamente del contenido y también de vender el producto, pero el tema de procesar el pago, de asistir al cliente, de entregarle los accesos al cliente... Todo eso, el mismo Hotmart te lo brinda. Miren, aquí está la plataforma, aquí está el contenido. O sea, yo ya no he pagado nada para tener toda esta hermosa plataforma. Por ejemplo, si un cliente quiere ver este contenido, entre al contenido... Voy a poner como usuarios, que es el proceso de ventas. Aquí está... Aquí está... Aquí en ver producto y miren cómo está hermosa la plataforma donde el cliente estudiante aprovecha todos los conocimientos que tú tienes. Entonces, aquí puede el cliente avanzar con su contenido. Aquí está el contenido. Puede ir al siguiente módulo y puede aprovechar el contenido. Siguiente. Siguiente. Y aquí está la clase. Siguiente. Y aquí está la otra clase. Si quieren lo puedes ampliar. Esa es la plataforma que te da Hotmart para que tú vendas tus productos o servicios. Vamos a mostrarles un poco de las ventas que yo he tenido aquí en Hotmart. Y fíjense. Aquí. Dos mil dólares. Aquí la gente va comprando tus productos. No. Aquí pam, 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 pam. Y tú vas recibiendo tus ventas. Esto es un poco para motivarles de cómo de diferentes fuentes. Aquí de Gumroad. Aquí de Hotmart. Aquí de Clickbank. Y aquí. Aquí de Hotmart. Pueden ustedes tener sus diferentes ingresos por internet. Ahora. ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde? ¿Cómo te pagan? Con la famosa cuenta de Payoneer. ¿Cada cuánto te pagan? Antes te pagaban cada mes. Ahora sí que se ha recortado a cada 15 días. Ellos cobran una comisión del 10% de comisión por venta. Y te pagan a través de Payoneer cada 15 días. ¿Qué les parece? Entonces la. O tú puedes optar por tu propia plataforma. Montar tu propia plataforma. Y tener. Ahora sí que ya puedes reducir tus costos. Por ejemplo aquí ya solamente te cobran 3.5% más 30 centavos. Si tú utilizas una plataforma como puede ser Kipu. Que es una plataforma local en Bolivia. ¿No? Entonces aquí. Para los bolivianos. Tú puedes usar Kipu. En México. Tú puedes usar Stripe. O Paypal. En Colombia. Tú puedes usar Paypal. En. En Perú. Paypal. Etcétera. ¿No? Entonces. Nosotros. Aquí tenemos montada una propia plataforma. Aquí en Stripe. ¿No? Entonces. Cuando tú compras un curso en NeuroLab. Ya no utilizamos ninguna de las plataformas. Que he mencionado. Ya directamente nosotros. Asumimos toda la carga. Y tenemos la propia plataforma. Que es con Stripe. Aquí ustedes tienen un resumen. De todo lo que van a ir recibiendo. A través de sus ventas por internet. En conclusión. Para esta lección. Es que tú. No te preocupes. Cómo vas a cobrar el dinero. Hay muchísimas formas de cobrar el dinero. Muchísimas. Lo que tú ahora tienes que enfocarte. Es. En qué producto voy a vender. Qué experiencia voy a compartir. Ya. Cuál es mi mercado que voy a agarrar. Cuál es. Qué. Qué curso. Sobre qué tema voy a hablar. Cómo voy a empaquetar el curso. Y cómo lo voy a transmitir. Si tú. Si tú te preocupas de. Y después. Cómo lo voy a vender. Si tú te preocupas de eso. La pasarela de pago. Que tú utilices. Va a ser secundario. No. Porque ya tú. Vas a tener un nicho de mercado. Bastante. Bien enfocado. Entonces. Hasta aquí. Las fuentes de ingreso. Más importantes. Las plataformas que existen. Para que tú. Puedas. Monetizar. Tu conocimiento. que tú alimentares. Acepto. Tu conoces. Mi.